Hoy cocinamos salmón marinado a la mandarina en Cocina en Casa con Oriva. Puedes ver la lista completa de ingredientes al final del vídeo. Para curar el salmón pon en un recipiente rectangular una capa de sal gruesa. Encima coloca el lomo de salmón y cubre con más sal gruesa. Tapa y deja reposar entre 4 y 6 horas. Una vez pasado el tiempo de curación, aclara abundantemente con agua fría. Quita la piel del salmón, saca los lomos y corta en tacos. Coloca los tacos de salmón en un tarro de cristal. Y añade chalota, que puede ser también cebolla fresca, y zanahoria en rodajas. Una cucharadita de semillas de cilantro y otra de pimienta blanca en grano. Y para aromatizar, ralladura de mandarina o de naranja. Y llena el recipiente con aceite de orujo de oliva, que no va a aportar ningún sabor ni unmascararlo. Una ramita de eneldo como colofón final, tapa y deja reposar al menos 48 horas. Aquí tienes la lista de ingredientes, guárdatela. Nos vemos en la próxima receta.